Soy Floritere y hoy hacemos esta guirnalda 3D de globitos de papel, está super mega fácil. Bueno pues es básicamente lo mismo que hemos hecho con las otras guirnaldas, dos hojas de color por cada globito, entonces pues ya tú decides cuántos vas a utilizar. Yo las voy a dividir de 6 en 6, las doblo por la mitad a lo largo así, o sea aquí hay 6 hojas, dos de cada color. Y ahora vas a traer la plantilla de tu globo, lo vas a doblar por la mitad y la vas a poner, yo la agarro con unas pinzitas para que no se nos mueva y nos quede lo más perfecta posible. Entonces ya que la tengo así agarradita, la vamos a marcar con un lápiz rapidito para que tengamos nuestro globo y sea más fácil de cortar. Ya te dije, junté aquí 6 hojas, pero si a ti se te hace que quedan muy gruesas y no es fácil de cortar, pues mejor hazlo con menos hojas. Yo porque quiero ahorrar tiempo y aquí luego después ya no alcanzamos a grabar todos los videos que queramos. Pero mira, ya están aquí 6 globitos, aquí están 2 rojos y luego vamos a perforarlos así, de 2 en 2. Ahora vamos a poner otros 2 y con la ayuda del que ya te hemos perforado, marcamos la perforación en los siguientes 2 y así nos vamos a ir haciendo las perforaciones. Esto lo hacemos porque como va a tener papel de este, mira papel china, que es de unos colores neón súper bonito, van a quedar un poquito más pesaditas entonces para colgarlas y que se vean más lindas. Entonces ya que tenemos cortadas las tiras de papel china, las vamos a doblar por la mitad y las vamos a pegar en los globitos, pues todas las que tú quieras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que desees, pues entre más, pues más bonito se verá, ¿verdad? Entonces ahora vas a poner silicón por la línea del centro así y vas a pegar el otro globito que es del mismo color, quedando bien acomodado en la perforación que hicimos en la parte de arriba y algo así nos va a quedar. Lo mismo vamos a hacer con todos los demás globos del mismo color. Y ahora las vamos a juntar de esta manera y las hojitas que quedan enfrentadas, la naranja y la roja van grapadas por esta parte de aquí, acomodándolas lo mejor que podamos de que la perforación quede bien alineada. Pero bueno, no importa si quedan un poquito chiquitas o algo porque ya al momento de colgarlas pues ni se va a notar. Y ya te vas a ir así grapando todas las capitas de los globos que van juntas así, igual que en las otras guirnaldas. Y ya que termines, te debe de quedar algo como esto. Y ahora sí vas a traer un pedacito de estambre que vas a empezar a ensartar por aquí por el primer agujerito rojo y naranja. Y ahora mira, te doy este tip, por si se te desilacha el estambre, ponle un poquito de cinta y hazle como un piquito y va a ser más fácil ensartar por los agujeritos así como con una puntita de las agujetas de los tenis. Así mero, es mucho más fácil. Y mira qué bonita nos quedó. Ideal para decoraciones en el día del niño o perfecta para fiestas de cumpleaños. Ve nada más que belleza. Bye.